La Presidenta de la República, que ha tenido un desliz, un roche, que se siente incómoda cuando Angélica Valdés, la colega de Canal N, le plantea algunas repreguntas lógicas en función de lo que ha planteado como medida en el asunto ese de la inseguridad ciudadana, imagínese, le ha dicho, la siento a usted, agresiva, nada agresiva en lo absoluto, nada agresiva, normal, 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 preguntándole frente a las críticas que generó la decisión, el anuncio, perdón, de declarar en estado de emergencia San Juan de Lurigancho, San Martín de Pores y Suyana en Piura, y la explicación de la Presidenta que termina siendo realmente para ponerlo en un cuadro de, ¿de qué? de torpezas, de deslices, de incoherencias, no, los temas de Perú lo tocamos en Perú, y por supuesto la señora Valdés le dice una cosa que es elemental, que le diría cualquiera que es periodista, repregunta, pero usted acaba de anunciar en Estados Unidos una medida sobre Perú, ¿cómo es eso? O sea, el anuncio de la declaratoria de emergencia en Perú lo ha hecho acá, ¿cómo es que no le puedo repreguntar? Y ahí le dice que está un poco agresiva. Dicho sea de paso, como me dice acá mi productor Jesús Verde, más incoherente aún cuando la Presidenta de la República despacha Palacio de Gobierno. Es decir, toma decisiones respecto a la vida de 33 millones de peruanos vía, vía remota, virtual, desde Estados Unidos, porque no deja de ser Presidente de la República. Nadie la reemplaza en Perú. O sea, si quisieras decirlo bien, físicamente, físicamente, realmente, corporalmente, no sé cómo plantearles el tema, Perú está sin Presidente. Ahora, aquí no hay, en Palacio de Gobierno no hay Presidente. Nuestra Presidenta está bastante lejos y desde ahí gobierna el Perú. Suena cien mil veces incoherente cuando dice, aquí no puedo tocar temas de Perú. Decides sobre Perú a esa distancia. Gobiernas Perú a esa distancia. Tomas decisiones fuera de Perú. Y como lo hemos dicho ayer y antes, como lo hemos dicho ayer y la semana pasada, y antes en otros días más, amparada en una norma que en mayoría, no en consenso, de constitucionalistas señalan que, por supuesto, viola flagrantemente la Constitución que tanto defienden que es la de 1993. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!